Bienvenidos al canal de MiWebDesign, con ustedes María Eugenia Zwedowski. Hoy presentaremos una planilla electrónica de gestión de sueldo para hasta 100 empleados en Uruguay. Este video es en respuesta a una solicitud realizada en una publicación donde ofrezco el mismo servicio para un empleado, pero con referencias legales más que contables. Vayamos a ella. Para iniciar nuestra travesía recordaré que todas las fórmulas, ediciones, formatos y macros han sido referenciados en videos anteriores. Le invito a visitar mi canal si aún no lo conoce. Ingresaremos los datos personales del empleado en la hoja personal. Nombre, apellido, fecha, fecha de nacimiento, dirección, teléfono celular, cargo, fecha inicial, sueldo inicial si tiene hijos, si es mensualero y las horas del contrato. Haremos un pasaje por las hojas que serán el motor de nuestro sistema contable. En la hoja VPS se traen los datos de la página del VPS que dejaré en la descripción. En esta instancia hay que tener presente que todos los finales del mes iremos a datos y en la barra de herramientas actualizaremos los mismos. En la hoja interno tomaremos el dato de la base de prestaciones y contribuyentes traídas de la hoja VPS. Acá determinaremos los cuatro impuestos que se aplican a los dependientes. A saber, aporte jubilatorio 15%, fondo de reconversión laboral 0,125%, FONASA, tres opciones tenemos. Si gana menos de tres VPS, o sea 14.610 pesos, será aplicable el 3%. Si tiene hijos o discapacitados a cargo, 6%, y en caso contrario a las anteriores, 4,5%. Y el IRPF, detallando los rangos según corresponda, por VPS, con su exento. Haremos una acotación y recuerda que si tienes un salario de 73.049 pesos, el IRPF será 5.113, resultado de la sumatoria de los máximos aportables para cada rango. No vayas a pensar que se aplicará el 15% sobre el total. Finalmente, la hoja LIQUIDAR, donde aplicaremos los datos anteriormente mencionados a cada uno de los empleados según corresponda. Ahora, vayamos a la hoja INGRESOS. Quien ya me conozca sabrá que mi MODUS OPERANDIS es siempre continuo, y que el color amarillo es donde tendremos la determinante de cambio de datos. Seleccionaremos el mes y el año. Determinaremos si el primer mes es el primer mes del empleado. En caso afirmativo, se tomarán los datos desde la fecha de ingreso que se ha de encontrar en la hoja personal. Aquí procederemos las faltas, los días que no ha asistido. Cantidad de horas comunes se multiplicará por 100%. Cantidad de horas extras especiales, donde multiplicaremos el valor de la hora por 150%. Y cantidad de horas extras especiales, donde se multiplicará por 250%. Aclaremos. Que en esta se aplicará en caso de que el dependiente esté trabajando una hora extra a su horario habitual, por ejemplo, en un día no laborable. O que esté trabajando su hora extra en una extra del día de descanso. Además, si hubiera un aumento por el consejo de salarios, se determinará el porcentaje para aplicar. La hoja de anotación tomará en cuenta todos los datos gestionados de la hoja de ingresos y la hoja a liquidar. Hará los cálculos según correspondan los datos ingresados. Para visualizar de una forma más atractiva, haremos la hoja Doc. Aquí podremos buscar por código del funcionario y analizar dato por dato si así lo quisiéramos, del mes que corresponda. Aquí contamos con la opción de generar una impresión del mismo por botón. En la hoja Doc General, podremos analizar dato por dato del mes que corresponda de la totalidad de los empleados del mes en cuestión. Pero en esta instancia tendremos dos botones. Uno guardará el registro mensual de todos los empleados. Y el otro generará un PDF. La hoja BD General guardará los registros antes mencionados para que luego puedan ser utilizados por la hoja Filtro. Finalmente, la frutillita de la torta. Aquí podremos buscar por filtro y ordenar si quisiéramos por mensualidad y hacer un análisis del empleado. Su falta, sus horas extras, su evolución salarial, entre otras. Ahora procesaremos todo el año 2021 como ejemplo. Buscaremos y gestionaremos algún reporte además de documento. Veamos el proceso rápidamente. Recuerda suscribirte y darle click a la campanita para recibir las notificaciones de nuestras actualizaciones. Hasta pronto. Recuerda suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.